Bueno, sin duda, esta es una semana que está marcada por mucho malestar entre los agentes estatales en la provincia de Santa Fe. La salud también está en alerta. En el día de ayer, reiteramos, los médicos de AMRA pararon. Y mañana y pasado lo van a hacer los profesionales médicos que están nucleados en Ciprus. ¿Cómo será la modalidad de protesta, la modalidad de la huelga en principio? El día de mañana es sin asistencia a los lugares de trabajo. Pero el jueves, sí, ya están preparando algunas acciones, algunas actividades coordinadas con el resto de los gremios estatales. Por supuesto, los profesionales médicos rechazan el bono de los 3.000 pesos y piden mejores condiciones laborales. A esta semana de protestas contra el bono provincial, exigiendo paritarias para debatir sobre la suba concreta de salarios, se suma al sindicato de los profesionales de la salud. El rechazo total, contundente, a lo que representa una política salarial insuficiente, teniendo en cuenta que estamos a mes 8 del año. Y en estos 8 meses lo único que se encuentra como política salarial correspondiente es un pequeño bono, a todas luces insuficiente. Por lo tanto, el malestar es común, es generalizado, no solamente en nuestro sector, sino entendemos que en la mayoría de los sectores. Y bueno, por lo tanto, nosotros decidimos una medida de fuerza, que es un paro de 24 horas sin asistencia para el día de miércoles. Y para el día jueves, una jornada de lucha que va a costar desafectaciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo y actividades de visibilización del tema. Además del aumento salarial, también reclaman situaciones de precarización que están atravesando muchos trabajadores. Una situación para nosotros urgente también, por todo esto que estamos hablando, en relación a situaciones precarias de trabajo. Tenemos muchos personales que están en condiciones de precarización laboral y son personas que a diario atienden en los centros de salud, médicas, médicos y distintos profesionales que atienden a diario las problemáticas que se reciben en los efectores públicos. Así que el riesgo es importante, el trabajo es complejo y realmente es necesario otro tipo de política. Esto lo hemos reducido a un parche, a una pequeña enmienda que no cubre para nada lo que representaría una necesidad que es una actualización del salario, teniendo en cuenta que desde el año pasado no existe una actualización concreta.